¿Qué es el impuesto de la renta? ¿Qué es el impuesto de la renta? O cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN. Algunos puntos que si comparamos con los de Podemos parecen bastante similares. ¿Qué es el impuesto de la renta? ¿Qué es el impuesto de la renta? Acaban implantando una dictadura. Estamos hablando de movimientos totalitarios. Siritsa y Podemos son movimientos totalitarios y no van a ceder en sus planteamientos. Por mucho marketing que vendan ahora y que queramos creernos porque no nos podemos creer. En Venezuela sabéis que decían en el año 2004, 2003, no somos Cuba. Y aquí decimos no somos Venezuela. Bueno, la naturaleza humana es la misma. Ahora tendríamos que decir no somos Grecia a este paso. Y entre poco dirán confíscase, confíscase. Sí, exacto. Creo que está muy claro que en Grecia hay dos candidatos. Por una parte se presenta Alexis Tsipras y por otra parte se presenta Angela Merkel a través de formaciones como Nueva Democracia y el PASOK. Serán los griegos los que tendrán que decidir en libertad si quieren que le siga gobernando Merkel o si quieren que un griego sea el próximo presidente de Grecia. Alemania estaría dispuesta a una salida del euro de Grecia. El semanario de Spiegel ha destapado que el gobierno de Angela Merkel considera que la Unión Europea podría soportarlo. Y cree que esta salida es casi inevitable si el partido de izquierda, Siritsa, gana las elecciones. Precisamente Siritsa lidera las encuestas para esas generales que se van a celebrar el próximo día 25. El gobierno alemán considera que la Unión Europea podrá soportar la salida griega del euro y cree que esta salida es casi inevitable si Siritsa gana las elecciones. Siritsa es tantasarios que cambiales, siritsa, siritsa, siritsa y ahora, siritsa es la Europa que cambia. Otros desenvolvedores, también pand away, o resistentes, losños, los negocios, los negocios, los negocios y siempre, los negocios de persuadNI, el negocios de sus negocios, tienen eliminado la salida de este paísちゃん. El diálogo es el dominio o no es la idea. El diálogo es la suprimación o pensión o la traumática o la actividad, el diálogo es la felicidad o la capacidad de crecimiento de la humanidad. No se mercenar los líderes de la ción del saibonía. No existes ni siquiera, ni siquiera, ni una comunidad sin un piato Fai. Son pares. Son deslizamientos. No son pasas. Son deslizamientos que se implementen por primera vez. Se comenzarán a las programas de la Secretaría de la Nación y empiezan a las que se implementar. No se empecemos a las redes transacciones. y la cara a la primera caducía de la militarna y de la air, de la gente. ¡La Iglesia y Pabla! ¡Vamos la fuerza para hacer la granadera de la Alemania! ¡Vamos la fuerza en la chef de la Fulia para dar una fuerza en la que nos nos déjamos! ¡Vamos la fuerza en la vida y nos déjamos! ¡ Es el grido de nuestra historia! Es la culpa de nuestro futuro, nuestro futuro, nuestro futuro, nuestro futuro, nuestro futuro, nuestro futuro, nuestro futuro. Y el futuro ya comenzó. Vamos a comenzar. Vamos a escribir historia. Gracias.